que ustedes conocen y que expusimos en aquella sesión de finales de agosto el señor Rivera y yo mismo. Son compromisos de gobierno en muchas de las cuestiones que más importan a los españoles y que estamos seguros redundarán cuando se lleven a buen término en beneficio de todos. A estos acuerdos se suman los alcanzados con la señora Oramas y su partido, Coalición Canaria, también después de las elecciones del pasado 26 de junio, así como los preelectorales con Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. A todo le reitero una vez más mi agradecimiento y el de mi grupo. Sinceramente, pienso que, como dije en su día, están haciendo lo que más conviene a los españoles.